¡Hey camaradas! ¿Cómo están? Mi nombre es Yusuy y estamos comenzando con la demo trailer, llámalo como tú quieras, de Resident Evil 7 B-Gained War. Vamos a comenzar de una vez. Tengo todo en español, voces, subtítulos. Resident Evil 7... ¿Cómo? Es que no sé ni cómo me llevo yo con la franquicia de Resident Evil 7. Resident Evil 4 me gustó muy... Mira, yo vengo jugando desde Resident Evil 2, fue el primer Resident Evil 2 que yo jugué. Después me brinqué al 3, después del 3 siguió Resident Evil... No recuerdo uno que salió para Play 1 que era, se jugaba en primera persona. Tipo esto, tipo esto, tipo Resident Evil, lo que quieran hacer con Resident Evil 7. No recuerdo cómo se llamaba ese Resident, si tan solo recordaba, pero bueno, después de ese jugué Resident Evil el primero de todos. Después, creo que de ahí me brinqué a Resident Evil 4, directamente... Voy a subirle un poquito más aquí el volumen de mis audífonos. Brinqué directamente a Resident Evil 4, que me fascinó Resident Evil 4. Después de Resident Evil 4, Resident Evil 5... Ya me empezó ahí como que... Dios, no es tanto así... Aguas con mis manos... Ira, 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 pero ni siquiera sabe manejar un cuchillo, señor. ¿Qué fue eso? ¿Fantasmas? Bueno, pero entonces, Resident Evil 5, Resident Evil 6, que fue prácticamente el... Fue un... No sé, fue como no estar jugando algo que fuera Resident Evil, no sé si me entienden. Es como que... No es malo el juego, pero no es bueno. O sea, está un término medio. Pero bueno, vamos a comenzar con este, vamos a ver qué tal nos va. Sal de la casa. Se oye fácil. Mira, tengo una VHS, no tiene ninguna cinta de video. Bueno, primero... Primero la cosa que observo es que hay que obtener una cinta de video. Familia muy común, excepto por el niño. Se me hace raro. Sospechoso. Tomar nota. Tener cuidado del niño. Ok, me agacho. Tengo por aquí. Ok, perfecto. Subo. Estoy calando todos los botones. Uy, ¿qué es eso? Como que es para protegerse de algún golpe o algo por decirlo, ¿no? Y este es como un tipo de menú. Ok. Ok, tengo todo ya listo. Mira qué bonito, caballo. ¿Qué tengo por acá? Otro cuadro. No me deja ver el reflejo ese. Pero creo que es un árbol que llega hasta arriba y tiene... No sé. Uy, piano. ¿Qué toco? No toques nada, Ushi. Don't touch me. Ok. Vamos a ver... ¿Fusible? Falta un fusible. Ok. Tengo otra misión. Encontrar un fusible para ponerlo aquí. Así que... ¿Qué tengo por aquí? Uy, ¿qué es eso? Ay. Me agaché y quería jeringas. Una especie de navajas. De esas pinzitas que usan para sacar cosas pequeñas o sacarse astillas. Sube. ¿Qué onda? ¿Por qué no se abrió? Oh, ok. Dos veces a la... Para abrirla completamente. ¿Qué tengo por aquí? Allá tengo una puerta. Uy, ¿qué es esto? Bonito cuarto. Tengo una puerta por allá y tengo por acá escaleras y otro camino. Voy a checar la puerta que está acá. Ábrete, Sésamo. Se oyó algo por allá, ¿va? Yo voy a cerrar esta por precaución. Vamos a ver qué hay por aquí. Ok. Cajones. ¿Qué tomé ahí? No supe. ¿Qué estoy tomando? Oh, munición estándar de pistola. Pero no tengo la pistola todavía. Supongo que nos la darán un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué hay aquí? Parece que podría encajar algo. Ok, aquí tenemos que encontrar otra cosa que es como una llave, me imagino yo. La bicicleta. Uy, sí. Yo, la bicicleta, te digo que salgas de aquí. Bicicleta, no. ¿Quién pudo hacerle eso? No hay agua en la cisterna, pero hay mucha sangre. ¿Y si hay sangre en la cisterna? ¿No baja con sangre? Una huella. Ok. A ver, sí. No hay nada más aquí para interactuar. Ok. Después se me pasan cosas y... No, 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 no. ¿Por aquí? Mira, por aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué acerca la mano? Ah, ok, se recarga en esto, ¿no? Pero no puedo abrirlo. ¿Hay una rata o qué es eso que está muerto ahí adentro? Mira, 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 mira. ¿Sí lo pueden ver? Es como una especie de... rata pájaro. Te veo, rata pájaro. Se abre, sí, sí. Ahí nos olimos. Ahí nos olimos. A ver. Uy, cosas. Cuaderno en blanco. Eh, examinar. Ah, mira, las puedes examinar como en el primer Resident Evil. Ok, efectivamente. El cuaderno está en blanco. Vámonos para atrás. Mira, balas. Ábrete, sésamo. Por aquí. ¿Por acá? Nada. Más cuadros. ¿No tengo una especie de zumo o algo así? No, creo que no. Bonitos cuadros. Ok, papeles. No alcanzo a distinguir qué es lo que dicen, así que... Uy, para allá se ve bien tenebroso. Mira eso. ¿Qué es? ¿Es un pasillo o va hacia abajo? No, va hacia abajo. Mira, es como un sátano. Está cerrado. Ok, está cerrado. Voy a ver si luego puedo abrir esa puerta. Mira, puedo correr. Bueno, trotar. La verdad es que no... No está corriendo. Ábrete, sésamo. Uh, tiene... ¿Cómo se llama? ¿Es va y viene? ¿Va y ven? O sea, se abre para allá y para acá. A ver. Mira qué bonita. A ver. ¿Qué es eso? Es una mujer con una especie de diana de tiro al blanco en la cabeza. Mira, ¿qué hay aquí? Un dedo falso. ¿Para qué me servirá? No tengo la más puta idea. A ver. ¿No puedo saltar? ¿No tengo botón de saltar? No, sí. Jamás he tenido botón de saltar un Resident. ¿Voy para allá o voy para allá? ¿Qué es eso en el...? Bueno. Antes de ir para allá voy a investigar este lado. Esto sí da miedo. Eso no tanto. Esto... Eh, dos, tres. Vamos a ver qué tengo aquí arriba. Maniquís. Odio los maniquís. No hay nada aquí. Eh, ¿puedo mover estas cajas o qué? ¿Puedo meterme entre ellas o...? ¿Qué está pasando aquí? Puedo ver a través de las cajas. Maniquís, ¿cómo hice eso? ¿Cómo lo hice? ¿Eh? ¡Eh! ¡No estabas aquí! Siempre estuve aquí, Usi. No, es cierto. Yo no te vi. Aquí siempre estuve. Deja que nuestros ojos se encuentren y bésame. Como jamás has besado un maniquí. ¡Bésalo, bésalo! ¡Nosotros vemos! Se voltearon esos también. Bueno. Supongo que... Es el primer susto que me quiso dar el juego, ¿no? No puedo abrir los cajones. ¿Qué rollo? No puedo interactuar con nada aquí. Aquí hay algo. Unas escaleras. Pero no puedo interactuar con ellas. Y la otra vez la imagen está toda... Toda falsa, toda falsa. Ni siquiera da miedo. ¿Tú qué? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Ustedes también quieren bronca? ¡Bronca, Usi! ¡Bronca! Bueno, estos no los puedo mover. ¿Hay algo ahí? ¿Entre estos maniquís? ¿Qué es eso? ¿Un contacto? No sé qué sea. ¿Eléctrico? ¿Por qué? No, se mueven. ¿Qué onda con esto? Viene para acá. Y termina aquí. Es como la punta de un cable. Sube. Va por los maniquís. Sube para arriba. Y ahí de aquí no la veo. Llega ahí. Pero no puedo... Llegar hasta allá. Y de ahí tampoco puedo. ¿Qué onda? Ah, mira. Botón. No funciona. Es que yo veo ese cable que va para allá. Y luego baja aquí. A esta punta que está trozada. Y luego viene por ahí. Ah, es el que baja por aquí. Oh, es el del botón este. ¿O qué? Y está en punto. O sea, no está llegando a donde debe de llegar. Algo así entiendo, ¿no? Y debe ser el botón que baja esta. Bueno, bueno. Vamos a ver. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí, Dios mío. ¿Maniquí? ¿Me estorbos, maniquí? Mira. Hay un círculo aquí, ¿no? También. Vamos a ver la cocina. Primero hay que examinar todo. Y después sacamos conclusiones. Analizamos y jugamos con nuestro sentido detectivesco. Un lago. Bajo. Subo. Bajo. Subo. No puedo abrir esas. ¿Qué me dices tú, congelador? No. Ah, mira, el refrigerador. Bolsas de carne. Ligeramente sospechosas. Un pájaro. Cierrate. No me gusta eso. ¿Qué tengo por aquí? ¿Por allá? ¿No puedo abrir cajones? No puedo abrir nada de esto. Mira, este sí. Pero no tiene nada. Este. Hay una cerradura pequeña. Ok, necesito. Hay una pequeña llave, ¿no? Ah, que mira. Aquí va el cable. ¿A dónde vas, cable? Sígueme, Ushi. Aquí está la vida. Allá va. ¿Vuelve a subir o qué rayos? Ok, está cerrado eso. Mira, 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 mira. No sé. Se me hace que estoy sacando yo. Estoy enloqueciendo o algo. Estoy sacando conclusiones. Y ese cable no lleva a nada. Ay, mira, qué bonito. Una destazadera. Y yo que quería... ¡Oh, Dios mío! Un regalo. Gracias. Debe ser mi cumpleaños. Creepy. Ok. Cierra. No puedo cerrar eso. Bueno, no importa. Tengo aquí hoy unas de estas cizallas, cizañas. No sé cómo se le diga. ¡Corta! Uh, ¿quién lo diría? Una cinta. Vamos a poner esta rapidillo. Ah, mira, esta no lo vi. Vamos para acá. Sigo buscando el cable en el techo. No mames, no mames, no mames. En serio, del tiro lo escuché aquí. Ciérrate. ¿Esta tele estaba así prendida? Estaba apagada, ¿no? Cinta. Todavía jala. Y todavía sé cómo funciona una VHS. Mira, play. Casa abandonada. ¿Qué onda? No se ve nada. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya. Eh, solo trabajo con profesionales. Soy profesional, señor. Comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿Doblaje? ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Quién es el nuevo, yo? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. No confía en mí, pero le voy a demostrar. Es más, yo primis. ¿Crabamos del interior primero? Y después rodamos la internet. No hay nada aquí. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? No abre. Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Caimanes. No abre la puerta, señores. Creo que... No, no abre. Creo que aquí se cancela. Cada quien se rompió una taza y cada quien para su casa, señores. ¿Ya grabamos? Estoy grabando. Te dije. Cerrado. Apártate. Ocupamos un hombre. Está cerrado. Ya llegó el hombre. ¿Quién es el hombre? Ah, gracias. Eh, me dice yo primero. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Yo primero. Uh, ¿qué es la...? ¿Es la casa donde estamos ahorita? ¿Micro? Ay, no. Ahí está el pájaro muerto. Qué feo. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida. Granja abandonada. Un asunto turbio. Lo normal. Familia desaparecida. Tres años. Uh, tres años. Francis, graba esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿El escombro? Una familia de paletos desaparece. Paletos no. Los Baker. Jack y Marguerite Baker. Ah, mira, mira. Vamos a prender el foco. Ok, no prende. Unos rumores sobre su hijo, Lucas. Lucas. ¡Mierda! Te sigo, te sigo. No puedo ir para allá. ¿Algo me estorbo? ¿Una pared invisible o algo? Estoy vacunado. Aunque... Esto serviría de fondo. A ver. André, ¿qué opinas? ¿André? ¿Dónde está, Doc? ¡André! Clancy, ¿has visto a André? No, estoy aquí contigo. ¿Cómo lo voy a ver? Yo, primis. André. Allá arriba. André, ¿estás aquí, André? ¿Qué opinas de mi trabajo con este niño? Los productores van y vienen, pero... ¿Un buen cámara como tú, Clancy? ¿Cómo yo? ¿Un buen cámara como yo? Primero no confiabas en mí y ahora soy un buen cámara? ¿Qué onda, señor? ¿Allá o qué? No me deja pasar. Yo, primis. ¿Qué haces? ¿Lo has oído? No. Vámonos a casa. No, creo que es esa puerta. Detrás de esa puerta hay muerte. Ok. Está bien, sobres. Yo, primis. Yo, primis. Yo, primis. Yo, primis. Yo, primis. Yo, primis. Falta el fusible todavía. Ahí está el televisor, pero sin la VHS. No hay nada, Doc. Ahí está la familia. Se fue por la chimenea. Ajá. ¿Qué es esa palanquilla? Es lo primero que yo vi, Doc. ¿Qué fue? Sí. Ahí está. ¿Qué hay por aquí? Bajan. Ahí está. Yo, primis. ¡Ey, André! ¡André! ¡Pssst! Dios, me da mala espina. Es como el de la bruja de Blair, que se quedaba ahí en la esquina. De... Doc, usted primero ahora. ¿Usted primero? ¿Eh? ¿Cómo que...? Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Tú, 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 tú. Tú primero. Yo fui primero allá atrás. Y fui primero cuando entramos. Y fui primero... Usted primero. ¡Aww! Hasta por eso que me le llevo la mente cuando yo quería que él bajara primero ahora. Ahora yo, primis. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Está André. Pero da miedo. Ok, vamos a avanzar en eso, camaradas. Porque si no... André... ¿Estás chido? Ando chido, sí. Dios mío, está todo muerto. Y no sé por qué le sacan los ojos. ¿Y quién eres tú? Dios santísimo. 16 minutos 48 segundos con no sé cuántas milésimas de milisegundos. ¿Qué es esto? Voy a estrellarte contra las piedras. Ok. Pero esto no estaba aquí. Eso no estaba aquí. O sea, me quedé tan bien. Si se está en la tele que no me di cuenta cuando alguien puso un papel enfrente de mí, falta un fusible. No tengo ese fusible, señores. ¡Ah! Ya sé qué hacer. Me estaba a punto de ir... ¿Qué hay en esta caja? ¿Esta caja sí estaba aquí? Mira, aquí va el cable todavía. Y ahí está muchado otra vez. ¿Qué? Estoy obsesionado con este cable. No sé qué... ¿A dónde va? ¿Ni de dónde viene? Y yo, la verdad, no sé... Ok. Voy a jalar la palanca que viene el video. Eso le llamo yo. Magia Pokémon. Izquierda, derecha. Que tengo el reo por abajo. ¡Uy! Aquí va el cable. Me va a tener obsesionado este cable. ¿De dónde va? ¿De dónde viene? Mira, es doble. Ahí va de nuevo. No sé si este cable tiene algo que ver con la historia. ¿Qué es esto? Lleve de la puerta trasera. Uh, creo que ya podemos salir por la puerta de atrás. No sé. No puedo bajar. No está en la escalera. No sé si vamos por la puerta de atrás y luego nos vamos por allá. ¡MOSTER! ¡PLIAS! ¡PLOT! ¿Qué rayos fue eso? ¡Eje! ¿Cuál puerta será? Ah, la que estaba por acá, por atrás. Vamos, 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 Susi. Vamos, Susi. Vamos, Susi. Esta, mera. Está cerrado. Entonces la otra de aquel lado, de la otra esquina, del otro extremo. Del otro polo, señores. Mira aquí otro círculo. Dios mío, me estoy notizando. Sal de esta casa. ¡Bah! Taca, taca, tán, tán, tán. ¡Esta es la cocina! Pero no veo nada aquí. Mira, ¡eh, eh, eh! Aquí yo veo una marca así como que se abre. Como que esta es otra puertilla. Que no sé cómo rayos se abra, ¿verdad? Pero es otra puertilla. A ver. ¿No puedo interactuar con el abanico? ¡Oh, su puta madre, maniquí, eres tú! ¡Tengo miedo! ¿Qué tengo por aquí y por arriba? ¡Nada de nada! Carne y una pequeña ganzúa. Aquí entre la carne no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Y en el techo ya no veo nada que me sirva. ¿Un foco en una red? ¿Por qué atraparían un foco en una red? No entiendo la intención de esto. Y tiene una pequeña soga al final, mira. Bueno, ¿qué dicen ustedes si nos salimos? Vamos, tengo la llave, tengo... ¿Dedo falso? No sé por qué me dio por usar el dedo falso. Vámonos de aquí. ¡Perfecto! ¡Uh! Y ni me defendí. No sé por qué leí tanto tiempo de tirarme un golpe. Pero bueno, no era zombie ni nada. Era una persona normal. Hasta hablaba y tenía sentido común. De hecho, se veía hasta listo con las gafas y esa cosa. ¡Uh, Lulu! Ahí viene el loco. Ahí viene el loco. ¡Corta, corta, 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 corta! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es eso? Es un niño. ¡Dios santísimo! Bien hecho, muchacho. No me caía bien. ¡Choca esos cinco! Ok. ¿Y ahora qué? 9 minutos, 10 segundos. Final sin salida. Bienvenido a la familia. O sea, puede haber varios finales o como esté la cosa. 24 de enero de 2017. Para comprar. ¡Oh, el 24 de enero se estrena! De hecho, ya lo tengo pre-comprado en Steam. Porque es uno de los juegos que voy a empezar a subir una vez que salga. No sé si estará bueno, si estará malo. Normalmente yo les diría. Nunca pre-compren un juego. Espérense a ver videos en YouTube. O espérense a que las... ¿Cómo se puede decir? La carne de cañón, como somos nosotros. Lo probemos primero. Y les digamos si realmente merece la pena o no merece tanto la pena. Pero bueno. Esa es mi opinión, ¿no? Ya aquí hay quien decide lo que hace con su dinero. Es un país libre. Bueno, muchas gracias por ver, cámaras. Espero les haya gustado el video. Voy a ver si hay más finales desbloqueables. Y voy a hacer los gameplays. Porque dice final sin salida. O sea, que puede haber otros finales, ¿no? Bienvenido a la familia. Voy a checar eso y vamos a estar pendientes de eso. Este es un video express. No creo que dure mucho. Alrededor, yo digo que unos 15, 17 minutos. Tal vez 20 minutos. Ya es que sí, ya sería bastante. Pero bueno. Espero les guste, cámaras. Si le dan un like, me ayudan bastante. Si lo comparten, me ayudan a que el canal siga creciendo más. Les dejo la página de Facebook en la descripción. Y nos vemos hasta el próximo video. Que sea lo que sea, vaya a subir. Bye.